En este momento vamos a desarrollar el ejemplo del método PEPS ¿Qué significa? Por sus siglas, primero en entrar, primero en salir Este ejemplo corresponde a la unidad número 2 del curso de contabilidad de costos Y básicamente este sistema lo vamos a utilizar Siempre y cuando el sistema que se esté aplicando para el manejo de los inventarios sea permanente Bien, vamos a leer entonces el ejemplo Ejemplo PEPS, dice la empresa Sias de Centroamérica Presenta los siguientes datos para que realice la tarjeta CARDEX del artículo SIA Referencia N4, localización, sala de exhibición Y ahí tenemos un máximo de 40 y un mínimo de 10 El proveedor de esas Sias para nuestra empresa es Muebles Fiesta Por aquí aparece entonces los movimientos y las fechas en que se ejecutaron cada uno de esos movimientos El primero de abril se tiene un inventario inicial de 20 unidades a 12 cada una El 5 de abril se compra el crédito 10 unidades a 15 cada una Y se hizo a través de la factura número 2050 El día 7 de abril se realiza una venta al crédito con la factura número 130 por 5 unidades a 20 quetzales cada una El día 12 de abril se compra el crédito 15 unidades a 14 quetzales cada una El día 20 de abril se realizó la factura número 2050 por 5 unidades a 14 cada una El 25 de abril se realiza una venta por 25 unidades a 22 quetzales cada una Y la factura con la que se realizó fue la número 145 Por último el 30 de abril se realiza una devolución de la venta que nosotros realizamos en la factura 130 por 5 unidades Muy bien, como lo hemos estado trabajando vamos a pasar a esta plantilla que hemos preparado para el efecto Para que podamos resolver este cardex Muy bien, entonces el artículo que se llama o se denomina silla Muy bien, el artículo que vamos a trabajar es el artículo silla La referencia en nuestros inventarios va a ser la N-4 Y va a estar ubicado en la sala de ventas número 2 Aquí pueden escribirlo, yo le pongo solo sus iniciales a la de venta número 2 Muy bien, el proveedor dijimos que era muebles Ahí está Una unidad de medida, aquí va a ser unidad ¿Verdad? puede que en algunos productos sea onzas, libras, ¿verdad? etc. En este caso van a ser unidades El mínimo que vamos a registrar en nuestro inventario van a ser 10 y el máximo va a ser de 40 Es importante para que entonces cuando estemos rayando el mínimo Pues se puedan hacer las órdenes de compra necesarias para poder ir abasteciendo nuestro inventario Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera fecha Vamos a ir alternando entre Excel y PowerPoint para ir viendo qué es lo que vamos a ir resolviendo Muy bien, dice el primero de abril se tiene un inventario inicial de 20 unidades a 12 pizales cada una Entonces vamos a colocar por aquí el primero de abril Muy bien, vamos a tener entonces en la descripción vamos a colocar que eso corresponde al inventario inicial Vamos a colocar esto, ¿sí? Y esto corresponde al inventario inicial Muy bien, ¿cuál es el valor del inventario? O sea, ¿cuánto vale cada unidad? Muy bien, aquí dice que cada una vale 12 pizales Que en el inventario hay 20 unidades Y pues el valor del inventario va a ser de 12 por 20 Vamos a ver, 12 por... Muy bien, 12 por 20 son 240 Estos datos son los que vamos a trasladar aquí a los saldos Muy bien, el saldo de este inventario inicial es de 20 sillas Y con un valor de 240 Muy bien, ahí estaríamos entonces haciendo el registro del primer movimiento Vamos a pasar entonces al siguiente movimiento Dice el 5 de abril compra al crédito 10 unidades a 15 pizales cada una Y lo hicimos con la factura 2050 Entonces vamos a colocar primero la fecha, ¿sí? El 5 de abril nosotros hicimos una compra Y nosotros esa compra la hicimos con la factura número 25 Muy bien, la compra fue por 10 unidades Nos costaron 15 quetzales Y pues en el inventario vamos a tener que ingresar el monto de 150 Perfecto, estos datos los vamos a trasladar a los saldos también Para que vaya incrementando nuestro inventario Perfecto, aquí entonces tenemos dos grupos, por así decirlo Uno de 20 y uno de 10 con sus respectivos precios Conforme vayamos despachando, pues vamos a ir haciéndolo en el orden de cómo lo explica O cómo es la esencia del método Primero en entrar, primero en salir Vamos a ir viendo ese tema en este momento Bien, pasamos a la siguiente fecha Y dice el día 7 de abril realiza una venta al crédito con la factura 130 por 5 unidades Y estas fueron pues a 20 quetzales Muy bien, veamos, pues aquí vamos a tener que hacer nosotros una división Para identificar que nuestro inventario va a cambiar en este momento Entonces vamos a tener que hacer una división en nuestro inventario Voy a utilizar esta línea para hacer esa división Y voy a registrar lo que está pasando ahora Muy bien, el 7 de abril El 7 de abril Nosotros realizamos una venta La hicimos con la factura número 130 ¿Sí? Y fue por... ¿Cómo vamos a hacer el registro de esta venta? Muy bien, esa venta Vamos a tener que sacar esas sillas de nuestro inventario inicial ¿Verdad? Porque estamos utilizando el método de PEPS Primero en entrar, primero en salir Muy bien, entonces vamos a tener una salida de 5 sillas ¿A qué precio? Según el inventario inicial Muy bien, aquí podemos determinar que arriba que están a 12 Muy bien, a 12 Y eso me va a dar un valor de 12 por 5 ¿Sí? Perdón 12 por 5 Muy bien, eso son 16 Ahora lo que procede es rebajar el inventario ¿Cómo lo vamos a rebajar? Teníamos 20 Le vamos a restar estas 5 Y me van a operar 15 en el inventario inicial De la misma manera va a pasar con su valor 240 menos 60 Y ese inventario ahora está en 180 Entonces lo interesante aquí es que El método me dice que conforme vaya despachando las órdenes Voy a ir rebajando del inventario que entró primero ¿Verdad? Que en este caso es el inventario inicial Perfecto, vamos a cuadrar el inventario en este momento ¿Verdad? Y pues el inventario que corresponde a la factura número 20.50 O el producto que compramos en esa factura No va a sufrir ningún movimiento Muy bien, yo les compré 15 Y prácticamente Lo que voy a hacer es Bajar esos saldos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no ha sufrido ningún movimiento Perfecto, vamos a ir entonces a la siguiente fecha Vamos a la siguiente fecha La siguiente fecha dice El día 7 de abril El 7 lo resolvemos Vamos al 12 de abril El día 12 de abril Compra a crédito 15 unidades A 14 quetzales cada una Con la factura 20.80 O con la factura 280 Bien, entonces vamos a tener que Registrarlo de la siguiente manera Vamos a ver ¿Qué va a pasar acá? Definitivamente nuestro inventario va a cambiar Entonces vamos a tener que hacer Una división en nuestro inventario Esto lo vamos a tener que hacer siempre que Nuestro inventario sufra un cambio sustancial Entonces voy a utilizar nuevamente Bueno, aquí podría copiar el formato ¿Verdad? Copiamos el formato Aquí para que nos copie esa línea que yo coloqué allá arriba Entonces vamos a registrar ese movimiento ¿Verdad? De lo que pasó el 12 de abril Repetimos, dice Compramos al crédito 15 unidades 14 cada una Y con la factura 20.80 Entonces vamos a tener que trasladar primero nuestros inventarios Fíjense bien Tenemos un inventario inicial Ese inventario inicial yo lo tengo a 12 En precio unitario Y pues prácticamente en este momento Me tomo 15 Y el valor es de 180 Muy bien, también tengo el producto Que compré con la factura Número 20.50 Ese producto lo tengo a 15 ¿Sí? Y lo que voy a hacer es copiar el valor de ese inventario Esto lo voy a tener que hacer siempre que registre algún movimiento Que cambie la estructura de nuestro inventario Entonces ahora sí, coloquemos el 12 de abril Nosotros hicimos una compra Estamos incrementando nuestro inventario Y esa compra la hicimos con la factura 20.80 Bien ¿Cuál es el precio? Unitario, 14 Y estamos Vamos a registrar Ojo, ¿cuántos compramos? 15 15 sillas Eso significa que nuestro inventario Ese inventario va a incrementar su valor de 203 quetzales Entonces voy a trasladar los saldos Fíjense Y cuánto cuesta 5 Muy bien Hasta este punto Mis queridos alumnos Llevamos ya Tres productos Por así decirlo Aunque estamos hablando del mismo producto Hemos adquirido Tres Lo hemos adquirido a tres precios diferentes ¿Verdad? Entonces vamos a tener que ir controlando esos movimientos Para cumplir con el método ¿Verdad? Que es primero en entrar Primero en salir Muy bien Voy a ir registrando estos movimientos de esta mano Vamos a pasar al siguiente ¿Sí? El siguiente sería Lo que pasa El 20 de abril Muy bien Dice Se realizó una devolución en compra De la factura número 2080 Por 5 unidades ¿Verdad? Y eso Pues nos lo están devolviendo Por así decirlo Es una devolución Que nos están haciendo De la compra Que nos registraron En esa fecha Entonces Vamos a colocarlo De la siguiente manera Esto pasó el 20 de abril Bien Vamos a pasar por acá Vamos a tener que ir cuadrando nuestro inventario siempre ¿Verdad? Ahora tenemos un inventario inicial Bien Los saldos del inventario inicial Están a 12 Voy a copiar los valores También tengo Pues el inventario O el producto Que entró con la factura Número 2050 ¿Sí? 15 Vamos a bajar Nuestros saldos Y Pues el inventario Que también O el producto Que entró con la factura Número 280 Que básicamente Es donde nos están devolviendo Esa compra Que Nosotros hicimos Estamos devolviendo Estamos devolviendo 5 Sillas ¿Verdad? Por algún motivo en particular Entonces voy a colocar por aquí Que Se está haciendo una devolución En la compra Que yo hice Con la factura Número 20 80 Bien Perfecto Este Estas sillas Están En 14 En nuestro inventario Y esto es algo importante Que vamos a tener que definir Todos los días Cuando nosotros Hagamos devoluciones De compras Las vamos a registrar En las entradas ¿Sí? Repito Cuando nosotros Hagamos devoluciones En compras Las vamos a registrar En las entradas Solo que las vamos a registrar En color rojo Para que Al momento Que nosotros Hagamos el cuadro De los inventarios Recordemos Que lo que estamos haciendo Es una devolución ¿Sí? Entonces vamos a tener Que restarlo Del inventario Entonces ¿Cuánto estamos devolviendo? 5 ¿Sí? Y cuál es el valor De esas 5 sillas 70 Quetzales Entonces Ahora sí Cuadremos ese inventario Va a ser 15 Menos 5 ¿Verdad? Porque las estoy devolviendo Muy bien Ese inventario Quedaría en 10 Sillas Y el valor También Se lo voy a tener Que restar 210 Menos 70 Eso no 140 Muy bien Así es como vamos a hacer El registro En el sistema En este formato El PEPS Cuando nosotros Hagamos O registremos Devoluciones En compras Muy bien Voy a remarcar Un momento Por acá No copio el formato Porque si no Me va a borrar Lo que tenga dentro Muy bien Perfecto Sigamos Esto pasó El 20 De abril Si no más De verdad Lo vamos a confirmar Ahora Muy bien Nos quedan dos Registros más El 25 de abril Se realiza una venta Por 25 unidades A 22 Con la factura Número 145 Repito El 25 de abril Realiza una venta Por 25 unidades Si Cada una Muy bien Vamos a A revisar Esta Situación Bien Esto va a pasar El 25 O pasó El 25 de abril Muy bien Estoy registrando De una venta Y la estoy haciendo Con la factura Número 145 Esa factura Es una factura Interna De nuestra empresa Por así decirlo ¿Verdad? 145 Y Yo voy a colocar Entre paréntesis Aquí De donde la voy A despachar Que en este caso Estoy diciendo Que todavía tengo saldo En el inventario inicial Entonces Voy a decir Que del inventario Inicial Voy a tener que Sacar Por así decirlo Algún producto ¿Sí? Como lo que estoy haciendo Es que estoy vendiendo 25 sillas Pues no me va a alcanzar Lo que tengo En el inventario inicial Y voy a tener que También Despachar ¿Verdad? De el producto Que yo adquirí Con la factura 25 Entonces nuevamente Venta Esa venta La voy a registrar Con la factura Número 145 Que es nuestra factura Esa es interna Y ese inventario Nosotros lo hemos denotado En nuestro CARDEX Como el inventario De la factura Nosotros compramos Esas sillas Con la factura Número 25 Bien Perfecto Veamos entonces Voy a registrar Una salida De 15 ¿Sí? Porque 15 Es lo que tengo Es el máximo Que tengo todavía En el inventario Inicial 15 ¿A cuánto tengo Esas sillas? A 12 Muy bien Como lo que dice Es que vendimos 25 Pues voy a tener Que ocupar Estas 10 ¿Verdad? Voy a tener que Despachar Las de estas 10 Del inventarios Del inventario Que tengo Como registrado Como número 2050 Con la factura 2050 ¿A cuánto tenía Este? ¿A cuánto lo tengo Registrado? A 15 Muy bien Vamos a encontrar Los valores 12 15 Y aquí va a ser 15 Por 10 Bien Rebajamos Los inventarios Aquí prácticamente Nuestro inventario Quedaría 0 ¿Sí? Lo mismo pasaría Con su valor ¿Verdad? Lo mismo pasaría Con el inventario De la factura 2050 De la misma manera De la misma Para el valor Del 100 Muy bien Ahora sí Vamos a tener que Cuadrar Por así decirlo El último inventario Que básicamente Es el inventario Que nosotros Hemos denotado Con la factura 2080 Nosotros podemos Ponerle Los nombres Que vayamos Considerando Convenientes 2080 Es esta Es esta de aquí La factura Número 2080 Así fue como Registré la entrada Esta está en 14 ¿Sí? 14 el precio unitario Y Pues voy a tener Que trasladar Los altos 10 Y 104 Perfecto Así voy a registrar Ese movimiento Normalmente Voy a tener que Colocar por aquí Una división Para ir remarcando Para ir anotando Cada uno De los movimientos Muy bien Registramos el último Movimiento El último movimiento Surge el 30 de abril Y básicamente Ahí nos van a hacer Una devolución En ventas O sea Nos van a devolver ¿Verdad? Podemos nosotros Hacer devoluciones En compras ¿Verdad? Pero también A nosotros Nos pueden devolver Por algún motivo En particular Los productos Que nosotros Estamos vendiendo Entonces aquí Dice que nos devolvieron De la venta Que nosotros Ejecutamos Con la factura 130 5 unidades Muy bien Vamos a ver Que fue lo que pasó Muy bien Resulta que Con la Con la factura ¿Verdad? Con la factura 130 De la venta Que hicimos nosotros Nos están Regresando 5 unidades Yo voy a poner Por aquí Evolución Solo que esta devolución Va a ser una devolución En venta No en compra En venta De la factura 103 Muy bien Entonces al igual Que como registramos La devolución De compras Las registramos En las entradas Con números rojos Para denotar Que eran negativos Para cuadrar Nuestros inventarios De la misma manera Vamos a tener que Trabajar con la misma Mecánica En la devolución En las ventas Lo voy a registrar En las salidas Pero lo voy a tener Que colocar Con rojo Muy bien Nos están devolviendo 5 unidades Muy bien ¿Con qué precio Estaban Desmarcadas Estas A 12 Quetzales Muy bien A 12 Quetzales Encontramos entonces El valor 60 60 Muy bien Y prácticamente Estos son los valores Que voy a tener Que trabajar 5 Y 60 ¿Por qué? Porque con la factura 130 Prácticamente Yo estoy Cerrando Esta situación ¿Verdad? Muy bien Vamos a Cuadrar Cuadrar El último Así que Sistema Tengo 14 Factura Número 20 80 Es el inventario Que estoy Revisando ahorita Factura 20 80 Tengo 14 Y prácticamente Voy a tener Que bajar Los Saldos Muy bien Entonces ¿Cómo quedan Nuestros saldos Para el siguiente Mes? Muy bien Yo tengo Todavía En mi CARDEX Por así decirlo 5 sillas Que tengo Denotadas ¿Verdad? Como en el inventario Que tengo registrado Como la F130 ¿Verdad? 5 sillas A 12 Quetzales Y están Inventariadas En 60 Y también Tengo Pues dentro De mi Inventario Inicial Para el Próximo Mes Algunas Sillas Catalogadas Como F Número 20 80 Esas Están En 14 Y el Valor Es de 140 Muy bien Hasta ahí El ejemplo Con el Formato PEPS